Recordemos que toda la gente está hipnotizada en un profundo trance por culpa de la vida exterior. Es decir, hipnosis es cuando yo le convenzo de mis ideas y usted se sugestiona sentir aquello de lo cual yo le convencí. Vamos a separar la vida entre hipnosis y comprensión o desarrollo cultural. Es muy diferente la hipnosis de un desarrollo cultural. Por ejemplo, todo aquello que tiene fundamento no es hipnosis. Por ejemplo, entender las matemáticas. Las matemáticas tienen fundamento. La fuerza de gravedad del planeta Tierra tiene fundamento. Existe el protocolo de investigación, metodología de la investigación, donde se asientan todos los puntos que demuestran, evidencian la existencia de la fuerza gravitacional en el planeta Tierra. Esta fuerza de gravedad, si yo le demuestro a usted, le explico y le expongo las leyes y los puntos para aclararle a usted que es la fuerza de gravedad de la Tierra, y usted lo comprende, no es hipnosis. Ahí no es hipnosis, porque tiene fundamento, es real lo que le estoy explicando, y usted solo lo comprende y lo agrega a su porcentaje cultural. Por eso no es hipnosis, es el que yo le convenza de la idea de la fuerza de gravedad. Eso no es hipnosis. Hipnosis, sin embargo, es, por ejemplo, el que usted haya observado en sus padres, en su núcleo familiar, o en su entorno social, desde la infancia, que la gente se enoja, y que hay gente que hace alarde y se embanece de tener un carácter fuerte, y que le hayan dicho que usted no se deje, que se defienda, que ataque, como bestia, como animal, que se enfurezca, al fin que no tiene cerebro para pensar y dialogar. Entonces, como hay que enfurecerse, como hay que estallar, porque no se tiene cerebro para pensar, se es una bestia, se es un animal, todo se arregla con gritos, discusiones, y a veces hasta golpes, y generalmente no se arregla nada porque todo el mundo queda enojado. Como esto es así, entonces usted ha venido repitiendo desde la infancia todas sus iras, todas sus depresiones, tristezas, envidia, celos, porque lo repite, porque nadie le orientó cómo debía conectar su cerebro mentalmente, cómo debería de trabajar internamente para entender que no se debe sentir envidia, ni que usted vale en tanto tenga dinero. Todo eso son estupideces. Entonces, si usted no tuvo esta guía, esta orientación, porque nadie la tiene, el 98% de la población mundial no la tiene, es decir, todo el mundo quiere valer por lo que logra y no por lo que tiene en el cerebro. Cuando observamos a un individuo que ha triunfado en el trabajo y ha logrado un puesto directivo importante en una empresa respetable y tiene sus dos coches, una casa con alberca y sus hijos van a muy buenas escuelas, observamos que el individuo de todas formas siente complejos, vanidades, envidia, celos, tiene inseguridades, miedos, es soberbio, es decir, tiene exactamente los mismos defectos psicológicos y siente exactamente lo mismo que un obrero que no tiene ni el dinero ni la cultura de ese individuo. Entonces son idénticos psicológicamente, están hipnotizados los dos y los dos sienten un cúmulo de emociones infundadas e inservibles. Porque una cosa es que le guste mucho a usted sufrir y que goce de las exquisitas y deliciosas depresiones o tristezas que le encantan y hay gente que hasta pone una canción sentida para ponerse chinito mientras se pone más triste y lo disfruta y lo goza o los afarranchos que arman de ira azotando puertas y echando rancones con los coches que también los disfrutan. Una cosa es que lo disfruten y otra que sirva para algo. La pregunta específica y concreta de si sirven para algo, la respuesta igualmente concreta es no, no sirve para nada, ni la tristeza, ni la ira, ni la vanidad, ni el orgullo, ni la envidia, ni la soberbia, ni la depresión, ni múltiples emociones. Entonces, entendiendo esto, toda su estructura mental y todos los conceptos que ahí radican están equivocados, camina por y en direcciones absolutamente equivocadas, cada persona tiene un concepto de cada palabra, cada persona tiene una idea distinta del sentido de su existencia, etcétera, etcétera. La cuestión entonces es, ¿cómo alguien puede hacer algo en la vida si de entrada todo lo que piensa hacer está mal? está equivocado por completo, todo lo ha repetido, usted ama lo que le enseñaron sus padres que debe amar, odia lo que sus padres le enseñaron que se debe odiar, pero, ¿usted lo razonó alguna vez? ¿Lo ha razonado? Es decir, ¿así será verdaderamente? ¿Es lo correcto estallar de ira cuando se tiene un problema en el trabajo o en el tráfico con el automóvil? ¿Eso es lo correcto? ¿Existe alguna otra posibilidad? ¿Existe alguna otra opción? ¿Por qué no la he tomado? Etcétera, etcétera.